¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a estar checando los animalitos, los que son los becerros, ya que pues ustedes si vieron el vídeo anterior empezó con el lado de donde están los burros y donde estaban las yeguas, los caballos y esos animalitos. El día de hoy vamos a estar de este lado en donde están los becerros, los toros y también algunas yuntas para que las chequen. Aquí había bonitas yuntas, por ejemplo, también habían algunos sarditos, habían también de este lado algunos otros animales más, así como lo son las vacas americanas. Habían muy pocas, pero bueno, pues estaban a buen precio y además, pues ahora sí que ustedes opinen aquí abajito, tal vez el precio pues se ha elevado a diferencia. Ah, por cierto, me estaban comentando que en Toluca, México estaban algunos becerros a buen precio, los, ajá, los que verán, los este brahman, los este sarditos negros también nos comentaban por aquí abajito que estaban a buen precio. Y bueno, pues por allá, si ustedes saben o conocen o han visto alguna plaza cerca a donde ustedes radican, pues coméntenos, coméntenos por aquí abajito. Y bueno, pues para que sepamos, nos desengañemos en cuánto andan y por qué andan tan caros y todo eso. Así es, amigos, ahora sí, bienvenidos. En este momento, miren, aquí está un becerro, este becerro sí quería volar, quería volar. Por cierto, se los dejé en el apartado de Reels, ahí para que lo chequen, amigos. Y bueno, pues de este lado, las vacas americanas, desde 25 mil pesos. Ah, por cierto, habían unos becerritos americanos, o como le llaman ustedes, estaban pidiendo 6 mil 500 pesos. Y bueno, pues, pero bueno, pues son de ese tipo, de las americanas. De este lado habían unas yuntas, esas yuntas estaban pidiendo de 59 mil pesos al trato. Y bueno, pues otras de 65 mil pesos al trato también, amigos. Aquí estamos en la zona de carga y descarga. En este momento, pues ya es hora de cargar sus animales. Y bueno, pues de este lado tenemos un toro. Este torazo estaban pidiendo 24 mil pesos al trato. De este lado habían unos más. Estos estaban vendidos, creo, porque bueno, pues ya estaban en la zona de cargarlos. Para llevárselos a sus destinos, amigos. De este lado, miren, como pueden ver, hay muchos becerritos en este lugar. Vamos a estar preguntando próximamente, ya que pues ahora sí que se ve que se molesta el señor al momento de grabar. Pero bueno, pues vamos a hacerle una pregunta. Y bueno, pues de este lado, miren, ahí está una yunta. Esta yunta creo que estaba vendida, está chula, ¿eh? Está, esa colorada siempre, siempre se ve bonita. No sé a ustedes, pero bueno, pues a mí me gusta este color. Y por lo regular, ese tipo de yuntas, pues se va muy rápido. Así sean chiquitas o grandes. Siempre están pidiendo o están tratando ahí con estas personas que venden este tipo de yuntas. Y bueno, pues ahí está otra chula yunta, miren. Creo que esta les dije que estaban pidiendo de 62 mil pesos al trato. Y bueno, pues ahí está. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está a buen precio? ¿Está muy cara? O bueno, pues ahí déjenos sus comentarios, amigos. De este lado, otra más. Este, este torazo, miren, chula de torazo. Ahí está otro delgado para que engorden. Está, estos animales también son para engordar. Ahí está otra más, una vacona. Para que, pues, la engorden, amigos. Y bueno, pues, saben que engordan bastante rápido. Así como me comentaba un amigo que estaba engordando con puro alimento en estos días. Y bueno, ya que no tenía sacate, no tenía rastrojo. Pero bueno, pues lo sacaba a los 7 o a las 14 días. O sea, que serían a las 2, 3 semanas que ya los vendía. Y bueno, pues, les ganaba de 2 mil, 3 mil pesos libres. Sacando el costo de sus alimentos. Y bueno, pues, de todo, ¿no? Así es, amigos. De este lado tenemos algunos más. Aquí está chulada de yunta. Miren, ahí está ese sardo. Este estaba en un apartado donde les puse, creo que, alguna foto. Y bueno, pues, chula de animal. Aquí en el baratillo de San Antonino, Castillo Velasco. En este viernes, por cierto, no habían muchas yuntas. Vamos a estar checando las yuntas para que en un próximo video. Pues ya les dejemos un video de yuntas. Ahí para que los chequen. Vamos a estar subiendo videos los días sábados, los días lunes y los días jueves. Ahí, si nos es posible, también les vamos a estar dejando el link por aquí abajito para que chequen otro canal. El cual estaremos subiendo videos de animales. Y bueno, pues, también recopilando algunos videos. Comparando entre años. Años. Porque este video y este canal. Más que nada el canal, pues, sí, ya tiene más de dos años. El cual empezó a subir videos aproximadamente hace dos años. Entonces, vamos a estar comparando entre los animales que están vendiendo al día de hoy. Y los animales que vendían antes. Y como cuánto ha subido el precio. Más o menos unos yuntas, unos diez mil. Le calculo aproximadamente. Anteriormente pedían lo máximo. Máximo que pedían eran de cincuenta y cinco mil pesos. Ahorita ya hasta casi llegan a los setenta. Al trato, eso sí. Y ya, pero para venta no se venden por ahí de sesenta, sesenta y cinco mil pesos. Es lo que llegan a decir de un toro, de una yunta, digo. Ya que pues un torazo. Igual hace unos días nos checaron, si checaron un video. Nos pidieron treinta mil pesos por un torazo. Bueno, la verdad sí estaba grande. Pero pues igual era para tratar. Entonces, por ahí le caíamos en unos, ¿qué serán? Unos veintisiete, veintiséis. Muy barato, amigos. De este lado tenemos algunos criollos también. Aquí está un cebu, creo que es, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ahí está. Esta chulada animal, esto sí me gusta. Miren, está bastante grande. Y bueno, pues para, ahora sí que para cría. Para este, también para uncirla. Más que nada para este, otros, otros animalitos más. Por ejemplo, estos toros, estos sí son medios ariscones. Ya que cuando este, los quieres llevar al pastizado. ¿Cómo le dicen ustedes? Pues sí, se ponen medios bravos. Entonces, están bien. Está cabrón porque, este, pues sí tienen unos cachos, amigos. Bastante grandes. Y bueno, pues de este lado tenemos unos más. Estos torazos, este, están chulos para engordar. Para, ahora sí que para engordarlos. Sí, crecerlos rápido con alimento. Ahí están los becerritos también. De este lado tenemos algunos más. Y bueno, pues así se encuentra la plaza de San Antonino Castillo Velasco. Los días viernes. Hay viernes que están súper repletos. Hay viernes que están tranquilos. Y bueno, pues como es, en esta ocasión encontramos que este viernes, pues sí había animales. Pero bueno, pues ahí hay dos que tres para escoger, amigos. Y bueno, pues también vamos a estar checando algunos precios más. Que esos precios ya se los hemos dejado en el video anterior. Nos comentaban que este animal, por ejemplo, este que está aquí, estaban pidiendo de 26.000 pesos. Y bueno, pues estos chiquilines, ahora sí que están, como están delgados, están pidiendo de 4.500 a 9.000 pesos al trato, amigos. Y bueno, pues ahí tenemos las yuntas. Esas yuntas, sí, como les digo, no consiguen más barato de 50.000 pesos de ese tamaño. Y bueno, pues sí hay algunos que otras. Pero bueno, ya serían criollas. Ya que esas yuntas criollas, pues están más económicas. Y bueno, pues nos preguntaban la creación del fin de este video. Es para que se entretengan y para que ahora sí que apoyemos a los comerciantes, a los vendedores, a los que trabajan en el campo. Y bueno, pues le damos una difusión, ¿no? Una difusión a estos vendedores. Ya que pues al final del día, pues quienes salen beneficiados son todos, ¿no? Porque realmente son ellos quienes producen, quienes venden. Tal vez puede que se beneficie a alguien más, pero realmente esto no es el objetivo. El objetivo es dar a conocer estos animales, dar a conocer esta plaza. Y bueno, pues que más gente la visite, que más gente venga a conocer. Y bueno, pues compre, compre los productos. Puede que no sean toros, puede que sean productos de allá del lado de los autos. Puede que sean utensilios, puede que sean... Puede que sea también comida. Eso sí es seguro que compran, ¿eh? Entonces, pues así es, amigos. Saludos y espero sus opiniones. Gracias. Bienvenidos.